Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Para mí es una gran satisfacción hoy poder entregar la indumentaria a los trabajadores del tránsito. Como así también hemos llegado a otros sectores, los empleados municipales. Sé que nos faltan algunos, quiero que entienda que la demora se debe a que nos toca un momento difícil para conducir los destinos del Partido de Patagones. Está en la provincia y en la nación igual. Así que, pero siempre cruza por la mente del intendente tener a los trabajadores en condiciones dignas de trabajo. En este caso, que siempre tengan la indumentaria y las condiciones también idilicia, por eso estamos arreglando los galpones donde trabajan los viales, los de servicio, el hospital donde las salas están rotas, el avión pasa en Miralonga, la cocina que vamos a arreglar ahora en el Palacio Municipal, que también está fea, están en malas condiciones. Yo quiero que los trabajadores, más allá de su salario, que también las condiciones de trabajo sean dignas donde ustedes trabajan. Gracias por ver el video. Gracias.